Costa Ricenses, nuestra tricolor está menos de una semana para hacer su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022. Esta es la sexta vez que jugamos un Mundial. Digo jugamos porque esos futbolistas representan a toda nuestra patria, a nuestra bandera hermosa y llevan el nombre de Costa Rica por lo más alto. Obviamente todos queremos ver los juegos de nuestra selección nacional, pero es claro que la situación país es difícil y eso no nos permite darnos uno o dos días completos para disfrutar la fiesta del Mundial. Ya firmé la directriz para que los funcionarios públicos de todo el país tengan el permiso para ver y escuchar los partidos de la sele contra España el 23 de noviembre y contra Alemania el 1 de diciembre. Este permiso es por las dos horas que dura cada partido. Quiero invitar respetuosamente a las instituciones descentralizadas a sumarse a este permiso para que todos puedan enviar las mejores de las vibras costarricenses a nuestra tricolor. Lo mismo al sector privado. Es nada más una sugerencia. Muchachos de la sele, se los dije en persona en el juego de despedida. Son siete partidos. Es una cuesta empinada. Pero lo que sí estoy seguro es que ustedes van a representar a Costa Rica lo mejor posible. Y ese sudor, ese esfuerzo, esa garra es lo que este país espera y merece. Muchísimos éxitos. Que Dios los acompañe. Aquí les vamos a estar haciendo barra. Un abrazo.